Autoridades, señoras y señores, Samantha y Pepe, celebramos hoy la entrega de los Premios Alimentos de España 2014. Esto es un acto festivo. Hay mucho que celebrar. España, por su geografía, por su clima, por las diversas culturas que han pasado por nuestra tierra y por nuestros mares, es hoy una potencia alimentaria a nivel mundial. Y lo es, sobre todo, gracias a todos los que durante muchas generaciones trabajaron la tierra, cuidaron de su ganado, pescaron en sus mares y transformaron sus productos en los mejores alimentos de España. Una gran herencia de la que hoy disfrutamos todos, gracias también a quienes lo hacen hoy. Nuestras producciones definen un paisaje único que alberga la mayor superficie de olivar y viñedo del planeta y conforman, además, una oferta inigualable que constituye la dieta mediterránea, que es patrimonio cultural y material de la humanidad y, desde luego, modelo, como pocos, de vida saludable, de alimentación saludable. Los alimentos españoles han sido demandados desde hace dos milenios por toda la humanidad. Nuestros aceites, nuestros vinos, nuestras frutas, cereales y conservas vegetales han recorrido desde la antigüedad las rutas comerciales más importantes. Y ahora continúan haciéndolo, ahora más que nunca, hasta el punto de que somos el octavo país exportador de productos agroalimentarios del mundo, el cuarto de la Unión Europea. Podemos decir, además, que somos la almazara, la bodega, la huerta del mundo. Cada año nuestras exportaciones consiguen nuevos máximos históricos. En el año 2014 alcanzaron los 41.000 millones de euros. Esto es un 23% más que en el año 2011. De enero a julio de este año, de 2015, han vuelto a incrementarse en un 7,4% en relación con este periodo del año anterior. Llegamos, pues, cada vez a más consumidores de todo el mundo. Y no solo a través de nuestras exportaciones, también a través de los turistas que nos visitan cada año. 7 millones y medio de los cerca de 68 millones lo hacen precisamente por los alimentos de España. Tenemos un sector del cual nos debemos sentir orgullosos. Nuestros agricultores, nuestros ganaderos, la industria de servicios a la agricultura, los pescadores, la industria alimentaria y la distribución han tenido un papel decisivo en estos logros. Se debe también a un gobierno de España que desde el primer día ha apostado y trabajado por el sector agroalimentario, ayudándole a seguir ganando mercados para darle nuevas oportunidades de crecimiento y de creación de empleo a lo largo de toda la geografía española. En primer lugar, con la negociación de la nueva política agrícola común, en la que conseguimos ayudas 47.000 millones de euros para todas las explotaciones para los próximos siete años. Y también poniendo en marcha instrumentos fundamentales para la mejora de la competitividad, como la ley que promueve la integración cooperativa, como la ley que permite mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que proporciona seguridad jurídica y mayores garantías a todos los operadores de la cadena alimentaria. Pero, además, hemos abordado la tarea de actualizar y mejorar las normas de calidad que afectan a más de 500 productos, para ganar la confianza de los consumidores dentro y fuera de nuestras fronteras, pero también para facilitar a la industria la elaboración de nuevos productos. Este Gobierno se ha volcado con la internacionalización, la ha tenido siempre entre sus prioridades, para que nuestro sector tenga cada vez más presencia en el mundo, porque ello supone generar riqueza en todo el territorio español. Y así somos líderes en exportación en aceite de oliva y vino. Nos situamos entre los primeros puestos de frutas y hortalizas, también de carne de porcino. Y si hablamos de calidad diferenciada, España ocupa el tercer lugar entre los países de la Unión Europea, 335 denominaciones registradas. Esto es un elemento fundamental de la calidad de nuestras producciones de la marca España. Cada año, nuestros productos vuelven a triunfar en los más exigentes concursos internacionales. En los World Cheese Hours de 2014, 10 quesos españoles han alcanzado el premio Super Gold de un total de 62. En el ranking de Best Olive Oil de la campaña 2014-2015, 4 aceites españoles están entre los primeros puestos, 28 entre los 50 premiados en producción convencional. También los tres primeros puestos en categoría ecológica son para empresas españolas. Igualmente, en el concurso mundial de vinos de Bruselas, este año, 10 vinos españoles recibieron la gran medalla de oro. Tenemos, pues, materias primas excepcionales que se transforman en alimentos de elevadísima calidad y que después elaboran nuestros maestros cocineros, combinando la tradición y la innovación, situando a la gastronomía española en la vanguardia mundial. El Teller de Can Roca ha vuelto a ser en 2015 el número uno de la lista de los mejores restaurantes del mundo y uno de los hermanos Roca elegido como el mejor pastelero mundial. Hace tres años, Léna Arzac era designada como mejor cocinera del mundo. En la prestigiosa guía Michelin somos uno de los países con más estrellas, teniendo ocho restaurantes españoles, la calificación máxima de tres. España no tiene límites, este Gobierno lo tiene muy claro y por eso queremos seguir aunando esfuerzos y voluntades y mejorando nuestros sectores a nivel nacional para posicionarlos en lo más alto a nivel internacional. Con empresas que lleven las marcas españolas a lo más alto en el mundo, como lo han hecho las empresas que hemos premiado hoy. Tras la razón social de cada una de ellas, se encuentran hombres y mujeres auténticos protagonistas de nuestros alimentos de España. Grefusa, Sociedad Limitada, es una empresa familiar fundada por José Gregorio hace 86 años. Del almacén agrícola original, ha pasado en tres generaciones a ser un referente en la producción de frutos secos, de snacks, de cereales y de aperitivos, innovando de forma constante y participativa hasta comercializar cada año entre 12 y 15 nuevos productos. Trabajan con el objetivo de elaborar alimentos buenos y sabrosos a la vez compatibles con un estilo de vida saludable. Mantienen con el consumidor un compromiso nutricional basado en la reducción de sal y de grasas saturadas y el incremento de productos horneados y sin gluten junto con una mejora del etiquetado. Su máxima es crear los mejores alimentos para disfrutar. Restaurante y catering Hispania es obra de Javier Fernández, su promotor, que ha tenido siempre una idea que se ha convertido en pasión. Vender España. Y lo ha conseguido. Su restaurante en Londres es ya una flagship store y un embajador del producto gastronómico español en la capital londinense, bajo la dirección del chef Marcos Morán. En Hispania se cuida el diseño, la decoración y la distribución de espacios para que en todos ellos se respire España. Hispania presta un gran apoyo a la promoción de los alimentos de España con alimentos de varias comunidades autónomas y los mejores cocineros de nuestro país, que ofrecen allí toda su creatividad. Y contribuye también a la cultura gastronómica de nuestro país colaborando con el Instituto Cervantes de Londres. Bodegas Robles, Sociedad Anónima, es el resultado del trabajo iniciado hace 75 años por los abuelos Antonio José y Pilar, que se desplazaron a la Sierra de Montilla buscando las mejores uvas para elaborar vino. En la siguiente generación, Francisco Robles, creó una gran bodega combinando técnicas artesanas y tecnología avanzada. De ellos aprendieron Francis, Marisa y Pilar, la generación actual. Aprendieron a respetar la tradición y el entorno y a usar la imaginación para construir un camino propio. Camino que les ha llevado a ser la primera bodega que produce vino ecológico dentro de una denominación de origen en Andalucía. Bodegas Robles es una excelente empresa verde que cuida con esmero la tierra y la elaboración del vino y reduce cada año la huella de carbono. Han innovado hasta alcanzar la utopía de comerse el vino y han logrado acercar su viñedo a las redes sociales con un proyecto imaginativo. Sigue tu cepa y exportando el 30% de su facturación. La Corporación Radio Televisión Española Sociedad Anónima presta un gran servicio a la sociedad con el programa Masterchef. Se ha convertido en un fenómeno televisivo de dimensiones extraordinarias. Gracias a este programa, gracias a Masterchef, muchos espectadores conocen la extraordinaria riqueza, la enorme variedad de nuestras producciones. Todas ellas llevan el nombre y el alma de un territorio de nuestro país y con ellas se pueden elaborar los mejores platos. Así lo hacen los concursantes con magníficas creaciones que han pasado a formar parte de esta gran carta de menús que se va escribiendo día a día y que es la mejor carta del mundo porque es la de los alimentos de España. Masterchef ha generado un enorme interés por nuestra gastronomía, más allá de los éxitos de nuestros grandes cocineros. Ha contribuido a recuperar la cocina como un espacio de actividad y creatividad accesible a todos, incluidos los niños a los que se dedica Masterchef Junior, desde luego una verdadera escuela de formación para la población infantil y juvenil, recuperando además así la gran cultura de cocina familiar de España. Y una parte importante del éxito del programa se debe a Jordi Cruz, a Pepe Rodríguez y a Samantha Vallejo Nájera, desde luego un jurado exigente, justo también, que ha sabido motivar a los concursantes y a los que yo agradezco de manera especial su presencia aquí con todos nosotros. Interport, Asociación Interprofesional Porcino de Capa Blanca, representa uno de los grandes sectores agroalimentarios agrarios españoles. Que desde luego ha experimentado una evolución absolutamente impresionante en las últimas décadas. España es el segundo mayor productor de porcino de la Unión Europea. Somos el cuarto país productor de porcino a nivel mundial, solo detrás de países como China, Estados Unidos o Alemania. Ello ha sido posible gracias a la profesionalidad y a la organización del propio sector, formado por cerca de 87.000 explotaciones y 8.000 industrias, que trabajan en todos los ámbitos, la sanidad, la alimentación, la mejora genética, la diversificación de productos y su posterior comercialización. Y a todo ello ha contribuido de forma decisiva a Interport. La Asociación Interprofesional ha desarrollado un ambicioso plan de promoción en países considerados de máximo interés para el sector, países ubicados en Asia, en América Central y del Sur y también en Europa. Interport ha ligado sus actividades promocionales a la cultura, celebrando muchas de ellas en el Instituto Cervantes de los Países de Destino, contando con aliados estratégicos fundamentales, maestros portadores, cocineros reconocidos, muchos con estrellas Michelin. Y también han desarrollado acciones en las principales escuelas de hostelería y organizado visitas de periodistas para que conozcan las instalaciones de producción en España. El Grupo Balfegó es una empresa formada por Manuel y Pera, que continúan el trabajo de cinco generaciones de pescadores centrados en un producto típico de la dieta mediterránea, el atún rojo, que es actualmente la compañía líder en su captura, en su mantenimiento y en su comercialización. Su misión es muy clara, aplicar un sistema de responsabilidad empresarial sostenible en todo el proceso, desde el mar hasta la mesa, combinando actividades de pesca, acuicultura, turismo. Son un ejemplo de adaptación a las nuevas realidades del sector pesquero del siglo XXI. Yo lo he podido comprobar en mi visita a sus instalaciones, he podido comprobar su apuesta por la investigación, tanto en la producción, en la conservación, como en la presentación del atún rojo. Y, desde luego, han logrado crear una marca de prestigio basada en la calidad, en la trazabilidad, también en la logística avanzada, que les ha abierto mercados exteriores a los que destinan el 94% de su producción. Finca La Reja ha conseguido, en tres años consecutivos, el premio Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva. Y no es por casualidad. Para ellos, el olivar ecológico no es una ideología, es la base de la misión de la empresa, que tiene un lema muy claro. El mejor producto es el que nace del respeto al medio ambiente. Para producir un aceite de gran calidad, la empresa se ha puesto como objetivo seguir estrictamente las pautas biológicas en el cultivo y en la producción, logrando que los árboles ofrezcan frutos nutritivos y aromáticos. Su apuesta por la protección del medio ambiente le ha llevado a ser la primera empresa española en obtener la certificación de METER, que avala el sistema de producción bajo prácticas biodinámicas, lo cual les ha abierto importantes mercados en Europa. Bodegas Tradición es el proyecto iniciado en 1998 por Joaquín Rivero, con el objetivo de dar continuidad a la tradición bodeguera de la familia, que se remonta a 1650. Dedicada a la crianza y embotellado de los vinos de Jerez de forma artesanal, fueron pioneros en el sistema de certificación de vejez de más de 20 y 30 años. El resultado, vinos espléndidos, tanto para degustar solos como para acompañando diversos platos. El vino premiado, Pedro Siménez Tradición, es excelente, como describen las notas de su cata, con aromas intensos de frutas, suave, denso y sedoso. Su paso por boca y garganta incita a un nuevo sorbo, un auténtico lujo. Y Vidal Materreros, pues Vidal ha colocado a la información agraria en el nivel más alto de la información económica. En su larga trayectoria, Vidal ha colaborado con numerosos medios, tratando de hacer más visible y de poner en su justo valor la actividad de un sector tan importante para nuestra economía, para nuestro territorio. Tratando de hacer más visible sus productos y, sobre todo, a las gentes del campo. Urgalés, nacido en Mazuela, pueblo con nombre de variedad de uva, también de viñedo antiguo de la zona, Majuelo, siempre tuvo vocación, yo diría amor, por la agricultura. Aprendió de su familia los valores fundamentales que le han guiado en su trabajo profesional, el esfuerzo, el respeto hacia los demás, la voluntad de servicio y la honestidad. Y nunca los ha quebrantado. Como periodista de raza, hace llegar al lector una información precisa con un estilo directo, llamando a las cosas por su nombre. Amplió su óptica agraria hacia el mundo de la industria y la distribución, entendiendo, antes que muchos, que se requiere de una visión de sector agroalimentario en su conjunto, que todos forman parte de una misma cadena. Y hoy es una voz a tener siempre en cuenta en los temas de política agraria, y en los de empresa y de productos alimentarios de nuestro país. Sus análisis, informaciones y también sus críticas han llegado con claridad a los diarios de información general de mayor tirada, a los de color salmón más influyente y a las revistas sectoriales más prestigiosas. Como buen periodista, sabe anticiparse a la noticia con rigor, con responsabilidad, con sentido crítico. Y hoy, después de más de cuatro décadas, sigue la brecha día a día, presente en todos los foros en los que se trata algo importante y defendiendo con pasión al sector agroalimentario. Gracias a él conocemos mejor el mundo rural español. Y no olvida algo muy importante, volver regularmente a Mazuela para hablar de cómo va la cosecha y los precios, cómo ha salido el vino este año y, sobre todo, para reforzar sus raíces y recoger los botes de tomate y pimiento que todavía su madre prepara. Vidal, en definitiva, es como titula su blog Trigo Limpio. Y con esto termino con mi más sincera enhorabuena a todos los premiados y con mi agradecimiento personal y seguro que del conjunto de la sociedad por su extraordinario trabajo. Muchas gracias. Aplausos